Nos visita Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado. Muchas gracias, Godoy, por estar presente. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya se ha conocido un poco el borrador de reforma laboral que presentó el Ministro Triaca. Lo que nos gustaría saber es, ¿cómo la definirías vos, en pocas palabras, a este proyecto de reforma? Bueno, es una reforma laboral que le va a cambiar la vida para peor a millones de argentinos y argentinas. Porque no es una reforma aislada, es parte de una serie de reformas, una reforma previsional, una reforma en el sistema de salud, una reforma en el sistema educativo y también una reforma fiscal que va a institucionalizar, de cierta manera, el objetivo principal de la política de este gobierno, que es la de reducir los costos laborales, lo que ellos llaman costos laborales, que es baja de salarios y baja de aportes patronales al sistema de seguridad social, lo que implica una reducción de salarios indirectos, un aumento en las tasas de ganancia de los empresarios, fundamentalmente empresarios transnacionales, de empresas extranjeras, y una reducción del salario vía reducción en los valores salariales, en el retraso respecto de la situación inflacionaria, pero también en la pérdida de otras condiciones que tienen que ver con menores prestaciones asistenciales, de salud, menores posibilidades educativas, peores condiciones de trabajo, reducción de beneficios que hasta hoy se tenían, aplicación de normas extorsivas, presentismo, productividad, no pago de horas extras, reducción de aportes patronales a los sistemas de seguridad social. Entonces, todo esto no afecta solamente al trabajador que tiene empleo, genera más desempleo, genera precariedad laboral, afecta a las familias de todo esto y afecta fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos comerciantes que viven del salario de los trabajadores y de la capacidad adquisitiva que tenemos los trabajadores en el mercado interno, no viven de las exportaciones, del mercado financiero internacional, que es donde concentran sus riquezas los grupos económicos que dominan la economía argentina y que son los principales beneficiarios de estas reformas que propone el gobierno. Encima es paradójico, porque el gobierno plantea la reforma como para combatir la informalidad laboral y el Estado es uno de los patrones, digamos, que mantiene mayor nivel de precariedad laboral. La hipocresía del discurso gubernamental es tremenda. En un lenguaje neutro, hasta festivo, de análisis de la situación, de promover la igualdad. ¿Cómo es la igualdad entre un trabajador que cobra 10.000 pesos y la de una empresa transnacional que planifica en Estados Unidos, en Alemania o en China y que después aplica para obtener ganancias aquí en la Argentina? De un trabajador que tiene un sueldo precario de 10.000 pesos y un gerente que gana 400.000 pesos. Evidentemente, los términos de la igualdad, esta hipocresía discursiva de parte del gobierno, lo que intenta esconder es la magnitud de las reformas que están planteando, el impacto en las condiciones de vida de los trabajadores y de la población en general. Te quería preguntar, incluso circuló el fin de semana una información al respecto de que el gobierno podía llegar a promover despidos de artículos 9, que es uno de los contratos de precariedad laboral que mantiene el Estado con sus trabajadores. ¿Hay información al respecto? ¿Es posible que haya una nueva avalancha de despidos? El gobierno nacional se comprometió en diciembre del año pasado, me lo dijo personalmente el ministro Ibarra, vamos a terminar con la precariedad laboral. Nosotros le propusimos, bueno, hay dos condiciones que son indispensables para ir avanzando en los hechos. Hay 3.500 trabajadores precarios que hicieron concursos para pasar a planta permanente. Esos concursos están terminados y se han realizado con todas las de la ley. El gobierno suspendió su aplicación, que lo materialice y los vehiculice. Y hay 12.000 trabajadores, de los 90.000 trabajadores precarios en el Estado Nacional, hay 12.000 que tienen más de 10 años de antigüedad, que en el transcurso del año 2017 los pasen a planta permanente. Ni una cosa ni la otra. Nos dijeron que sí, pero en la práctica ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Porque la política del gobierno es utilizar la política laboral en el Estado como una señal de presión y al mismo tiempo de legalización de las políticas laborales en el ámbito privado. Un ejemplo, despidieron 15.000 trabajadores en el Estado Nacional y 35.000 en las provincias y en los municipios, y eso después arrastró más de 100.000 despidos en el ámbito privado, en el transcurso del año pasado. Entonces, la política del Estado, la política laboral, la política presupuestaria, es una señal de legalización de la agresión sobre la vida de los trabajadores que propugna el gobierno del presidente Macri. Por eso es que nosotros no descartamos que haya despidos, porque de hecho lo ha merido habiendo, pero no hay un solo sector del Estado Nacional o de los estados provinciales o municipales donde se produzca un despido y esté ate organizado que la respuesta inmediata sea una medida de fuerza. Será la asamblea, será la permanencia en el lugar de trabajo, será el paro, será la movilización con la comunidad para defender un Estado al servicio de la población y no un Estado al servicio de las empresas transnacionales. Será la medida que deba ser y la definirán los trabajadores en cada sector. Ate tiene definido que ante cada agresión que sufran los trabajadores o las políticas públicas que perjudiquen a las mayorías populares, Ate adoptará medidas para defender al trabajador estatal, a la trabajadora estatal, a su familia y también a la comunidad que se sienta o que se vea agredida en sus intereses porque nosotros pensamos en un Estado que tiene que estar al servicio de las mayorías populares. Las perspectivas son bastante negras. Hay un acuerdo, una parte de la oposición en legitimar en el Congreso de la reforma laboral, que entre otras cosas se presentó a días de que el gobierno haya ganado en las urnas. ¿Cómo se frena esta reforma? ¿En el marco de qué acuerdo? ¿En el marco de qué alianza? Sí, lo más preocupante es que hay dirigentes sindicales que ya, antes de la elección y después de las elecciones, vienen convalidando esta reforma laboral. Porque los dirigentes sindicales de Petroleros de Neuquén, los dirigentes sindicales de los trabajadores lecheros en Sancor, los dirigentes sindicales de UproCN en el Estado, convalidaron unas reformas en los convenios colectivos que fueron en contra de los trabajadores. En el caso del Estado, convalidaron la productividad y el presentismo. En los lecheros, convalidaron la reducción de aportes patronales al funcionamiento de la seguridad social de los trabajadores, lo que impacta directamente en la salud. En el caso de los trabajadores petroleros, lo que convalidaron fue la pérdida directa de beneficios que tenían esos trabajadores en horarios y regímenes laborales. Y estos dirigentes sindicales son de los principales dirigentes de la CGT, lo que demuestra que hay un modelo sindical que es caduco y que hay que cambiar el modelo sindical. Pero para mantenerlo, para mantener estos privilegios de una casta de dirigentes, terminan convalidando una política gubernamental que atenta sobre los trabajadores. En el Congreso se va a dar una discusión similar. Vamos a ver cuáles son los legisladores que actualmente se dicen opositores y que se animen a plantarse frente a los proyectos regresivos que plantea el Gobierno para ponerle freno, escuchando la demanda que le vamos a ir a llevar a los trabajadores. Porque desde ATE, y hoy tuvimos una reunión en la CTA Autónoma, hemos decidido convocar a medidas de fuerza en el mayor nivel de unidad posible con otras organizaciones de trabajadoras y de trabajadores, ya sean sindicatos, ya sean organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, pequeños y medianos productores agrarios y de la ciudad, porque entendemos que hay una agresión sobre el conjunto de estos sectores del campo popular y nos tenemos que unir para ponerle freno y dar la lucha en dos planos, en cada lugar de trabajo y al mismo tiempo en el debate colectivo, en el debate con la sociedad para que estos cantos de sirena, estas palabras neutras, estas palabras que describen un escenario inexistente por parte del gobierno y de sus funcionarios, puedan tener una respuesta con palabras claras y precisas que impacten en la conciencia de nuestro pueblo de que no hay lugar para avanzar con esta agresión. De la misma manera que cuando quisieron instalar la impunidad con el 2x1 en ese dictamen de la Corte Suprema de la Injusticia, miles y millones de argentinos salimos a las calles. De la misma manera vamos a salir a las calles en los últimos días de este año 2017 para expresar el rechazo a estas reformas regresivas y que atentan contra la vida de los argentinos y de las argentinas y empezar a proponer una perspectiva distinta. Bueno, Udoi, muchísimas gracias por tu tiempo acá en Canal Abierto. Gracias a ustedes. Yo confío en que la fuerza de los trabajadores, la conciencia de nuestro pueblo, la solidaridad como un valor fundamental para la construcción de una sociedad que nos contenga a todos y de la justicia como otro de los valores fundamentales sean pilares en torno de los cuales podamos no solamente sostener la resistencia a estas políticas regresivas, sino también la posibilidad de abrir cauce a una perspectiva de propuestas de cambios para beneficio de nuestro pueblo y no como estos cambios que son en perjuicio de la mayoría de nuestro pueblo. Muchas gracias.